Cierto que me duele tu paretidad Muy tristes son los días sin tu amor Regrésate en piedras yo te lo ruego Mi vida ha cambiado junto a Dios No olvides que te amo con locura Me cura las heridas en mi amor Tú sabes que haces falta vida mía Regresa al nombre del amor No olvides que te amo con el cielo Que nunca voy a olvidarme de ti Yo soy igual por besarte Poder abrazarte Y quedarme junto a ti Yo nunca he dejado de amarte No existe No existe Ni aquello piense en mí Mil noches He llorado por tus besos Y no encuentro consuelo Si no estás junto a mí No olvides que te amo con el cielo Que nunca voy a olvidarme de ti Yo soy igual por besarte Poder abrazarte Poder abrazarte Y quedarme junto a ti Yo nunca he dejado con el cielo Yo nunca he dejado de amarte Yo nunca he dejado de amarte Yo nunca he dejado de amarte